Recórtalas. Roña. Reviéntate esa ampolla. ¡Recristo! ¡Recluta, patoso! ¿Por qué está abierta tu taquilla? ¡Señor, no lo sé, señor! ¡Recluta, patoso! Si de verdad hay algo que odio en este jodido mundo es encontrarme con una taquilla abierta. ¿Lo sabes, no? ¡Señor, sí, señor! Si no fuera por cretinos como tú, no habría ladrones en este mundo, ¿a que no? ¡Señor, no, señor! ¡Baja! Muy bien. Vamos a comprobar si falta algo. ¡Santo Dios del cielo! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, recluta, patoso? ¡Señor, un donut relleno, señor! ¿Un donut relleno? ¡Señor, sí, señor! ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Señor, lo cogí de la cantina, señor! ¿Es que está permitido tragar en los barracones? ¡Señor, no, señor! ¿Y tú tienes permiso para comer donut recluta, patoso? ¡Señor, no, señor! ¿Y por qué no recluta, patoso? ¡Señor, porque estoy grueso, señor! ¿Por qué eres un repugnante y asqueroso, gordinflón, recluta, patoso? ¡Señor, sí, señor! ¿Entonces por qué escondiste el donut relleno en tu taquilla, recluta, patoso? ¡Señor, porque tenía hambre, señor! Así que tenías hambre. El recluta, patoso, se ha deshonrado a sí mismo y ha deshonrado a la compañía. Quise ayudarle y he fracasado. Y he fracasado porque vosotros no me ayudáis. Vosotros no habéis motivado adecuadamente al recluta, patoso. Así que a partir de ahora, siempre que el recluta patoso la cague, no le castigaré a él. ¡Os castigaré a todos vosotros! Por esa regla de tres, ya me debéis una por el donut relleno. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Abre la boca! ¡Ellos lo pagan y tú te lo comes! ¿Listos? ¡Ejercicio! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Marines americanos! 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 ¡Un!